Hola amigos, ¿cómo estáis? Yo soy Jennifer y os doy la bienvenida a Directos de Literatura. Hoy os traigo el rapa de mis lecturas del mes de enero, que ha sido un mes bastante bueno, porque he terminado seis libros y ninguno ha sido una decepción, ni pueda decir que no me han gustado. A ver, de hecho creo, bueno no creo no, de hecho ya tengo una de mis lecturas favoritas de este año. Empecé el mes leyendo La caja negra de Alec Popov, que es un escritor búlgaro. Este libro está editado en automática editorial, la traducción es de Victoria Lefterova y Enrique Maldonado y es parte de mi reto de literatura 2022, que era leer un libro de cada una de las 16 independientes que pasaron el año pasado por el canal Arco Editores. De hecho, hay otro también de este reto. Es una novela que yo considero bastante canallita, de dos hermanos búlgaros en Nueva York. Uno lleva allí asentado bastante tiempo y el otro deja Bulgaria, pues ya cuando su negocio se desmonta y al principio no encuentra trabajo más que él ha sido editor. Tenía una editorial que ha de cerrar, se marcha del país y entra en una empresa como paseador de perros, donde hay un sindicato bastante turbulento y empiezan a pasar cosas unidas también a que el hermano que ya vivía en Nueva York ha de ir a Bulgaria. Es bastante divertida y bastante lo que yo creo que es una novela de estas de canallita bastante representativa de lo que puede ser el humor y la sátira de los escritores del este. Me ha recordado a otros como pueden ser Vasily Acción, a Vainovich, que también tiene un par, esta editorial, para ir al otro lado, que es de un autor romano que no me acuerdo, pero este lo tenía Niepsky, lo tengo en casa de mi madre y me pareció disfrutable y además en la portada siempre me ha gustado mucho este pinche en plan sopa Campbell's. Bueno, después leí La mujer de Terracota, de Zen Cho, que tiene ilustraciones de Chu Lan, de la ilustradora china Chu Lan, y la traducción es de Rebeca Cardeñoso, que es una de las dos integrantes de la editorial. Me ha gustado, sobre todo me ha parecido muy bonita la edición por el tema de las ilustraciones de Chu Lan, que son un pasote, es un relato más que una novela corta, de hecho en el original en inglés está en un recopilatorio, una antología de relatos de steampunk. Y me ha gustado el hecho de que, claro, evidentemente se aleja completamente de la tradición judio-cristiana a la que estamos tan acostumbrados, son personajes femeninos, el estilo de la autora sin ser algo maravilloso es muy agradable y es muy fácil de leer, esto sí que es para una sentada. Tampoco, o sea, creo que a lo mejor me ha faltado más detalle porque me estaba interesando tanto el tema este de que el infierno chino es como una prolongación o como si fuera un reflejo de lo que es la vida y en función de lo que hayas hecho y de lo que tu familia aporte como ofrenda en rituales, pues tienes un destino en el infierno u otro. En final sí que me ha gustado muchísimo, la verdad, y hay ciertas cosas de las que igual me hubiera gustado que la autora desarrollara más, que hubiera tenido más espacio. Por eso quizá creo que estaría mejor integrado en una antología o en un libro de cuentos de la propia autora, personalmente. Ahora, me parece un pasote todo el trabajo de ilustración que ha hecho Chulang, es que me parece maravillosa, yo soy muy apasionada del color rojo porque es mi color favorito y claro, entonces estas ilustraciones son un pasote, no sé, me parecen maravillosas. Es interesante como primer acercamiento a lo que es otro tipo de folclore y mitología sobre la muerte y yo creo que por eso ya vale la pena. Esto está en Dormedela, la editorial Dormedela. Luego tenemos que ya forma parte de un reto que voy a hacer como muy a largo plazo, que es el de 200 libros, 200 países, que hay mucha gente que lo hace, que además tenéis el canal de Empieza por Leer que hace un club de lectura alrededor de este reto y está por aquí la imagen de la portada del libro. Necesitamos nombres nuevos de Novayolet Bulabayo, que edita Sadamandra, en traducción de Sonia Tapia. Esta autora es de Zimbabue y es una historia, es bastante novela de formación porque la narradora empieza teniendo 10 años y acaba a los 16-17, pero aún así es más bien una novela de la diáspora, de lo que es la primera infancia, las experiencias con los amigos de la infancia, los sueños, las diversiones, cómo los niños entienden el mundo, la voz narrativa de una niña de 10 años está súper bien construida, me pareció muy muy buena y la parte en la que esta niña emigra a casa de su tía Nueva York, aunque quizá esta parte ya es un poco más oscura porque es una experiencia que tú ves que tenía idealizada esta protagonista y cuando llega a Destroy Michigan, como le llaman a los amigos para estar con su tía, pues el mundo es totalmente, completamente diferente a lo que se había imaginado y además están las cosas del crecimiento, la separación de los amigos, etcétera, etcétera. Esta parte es más oscura e igual no es tan interesante como la primera parte que se lee, bueno, que se bebe. Me parece muy buena novela, me parece muy, me está muy bien escrita, solo hay un detalle que no me gustó mucho, pero es algo mínimo y no quiero revelarlo porque tampoco es plan de que en un rapa me ponga yo a hacer aquí un análisis y destroce los libros, pero sinceramente la primera parte, especialmente por la primera parte y por lo bien construida que está esa voz narrativa, ese grupo de niños y de amigos inocentes, pero que aún así te muestran cómo es su vida y te cuentan cosas de esa realidad que tú no conoces y te dan muchísima información, no sé, yo por eso solo creo que merece muchísimo, muchísimo la pena. También creo que hay muchísima crítica y que está muy bien incorporada en la vida y en las perspectivas de niños y adolescentes. Por ejemplo, hay un momento que es que a mí me da vergüenza ajena, que es cuando va a una ONG y cómo perciben los niños la visita de estos extranjeros. Cómo sienten que ellos se han de comportar de una manera que sus padres no consentirían, pero para llamar la atención y que estén por ellos. Y cómo son conscientes de que, bueno, de tener que dejarse de fotografiar para que los blancos se vayan contentos, no sé. Esto a mí me hizo sentir mal. Realmente me sentí, tuve vergüenza ajena de toda la gente, ¿no? Pues que en algún momento tiene este complejo de Salvador Blanco y se cree que por hacer unas fotos y llevar unos regalos y poner que es una experiencia que te cambia la vida, pues tal. Además, como hay cosas que evidentemente del contexto no entendía, me dio la oportunidad de leer y de ponerme un poco al día de la historia reciente de Zimbabue que hace que entiendas más lo que está pasando y que yo recomiendo y que es muy fácil de buscar. Luego me leí ¿Por qué no hablo con Blanco sobre el racismo? De René Doloch. Este es mi favorito. Este es un libro, es un ensayo de esta autora británica que está traducido por Anna Kamayonga y lo ha editado Península, la editorial Península, y que comentaré en un directo con H. que haremos en marzo. Que me ha gustado tanto y que me parece imprescindible. Y no quiero dar muchos detalles porque hablaría mucho sobre este libro, pero me quiero reservar para ese día. Este también lo leí de la biblioteca. Creo y solo lo diré en serio, que me parece súper imprescindible para anglófilos. Para gente que les guste mucho el Reino Unido, que lea mucha literatura inglesa. Es imprescindible. Porque el Reino Unido tiene una historia negra también. De hecho ellos también tienen un Black History Month, que no es ahora, en febrero, como en Estados Unidos, sino en octubre, al igual que en Canadá. Y digamos que muchas veces, adoramos a muchos autores de allí. A mí me ha pasado, yo siempre he sido bastante anglófila, porque además es un idioma que estudié, y para formarme en el idioma era imprescindible leer. Y leí mucho y desconocía mucho ciertas cosas. O sea que leí solo un punto de vista. Entonces me parece fascinante. Evidentemente hay en temas en que no ha profundizado tanto, porque es que no da tiempo. En ese ensayo no puedes cubrir al detalle todo. Hay algunas cosas que igual podría haber habido más chicha, o igual la haber decidido dejar fuera por el hecho de decir, no las voy a desarrollar en profundidad. La parte sobre feminismo me parece bíblica, o sea, de manual. Y lo recomiendo muchísimo, que además, a pesar de ser ensayo, está escrito en un lenguaje muy fluido, y es muy fácil de leer, pero ya os digo que daré más detalles en la conversación con H. Luego leí que esto es para el club de lectura que tenemos en Patreon de Literatura, y aquí aprovecho para la cuña publicitaria. Si te gusta el contenido de este canal, por favor, suscríbete, dale like, déjame un comentario, hazme un retweet, que me ayuda mogollón, y además tienes la opción de si te apetece tener vídeos extra y contenido extra semanalmente, te puedes apuntar a Patreon de Literatura. También te dejo coffee por si me quieres invitar a un café. En Patreon de Literatura tenemos el primer bloque de cinco libros que se titula Cuerpo Gordo, en esta temática tenemos nuestro club de lectura, y empezamos leyendo Dumpling de Charlie Murphy, que es una autora estadounidense, gorda, que además este es como una especie de trilogía juvenil que siguen personajes, o sea, no es que es continuada, porque Dumpling empieza y acaba, pero por ejemplo el segundo libro de esa serie saga pues va sobre un personaje secundario que sale en esta novela, y este lo tienen traducido, que no recuerdo por quién, en Nocturnas Ediciones. La cosa es que no es tan mal, H en peores lecturas lo puso a caldísimo, pero yo no estoy del todo de acuerdo con su punto de vista de que ser una mujer gorda no te da derecho a ridiculizar otros cuerpos, que por supuesto, pero hay que tener en cuenta que es una adolescente de 15 años, gilipollas, como la gran mayoría de todas las adolescentes de 15 años, yo me incluyo yo de adolescente, todos los adolescentes eran, somos niñatos y mamarrachos, que encima está en proceso de duelo, y que evidentemente pues está, pero tiene una reconversión, y hay cosas que son, hay cosas de ese personaje que es de tener muy buen fondo. El problema para mí es que yo no me veo representada por adolescentes ya en estos 35 años de mi vida, y no me ha costado leerlo un poco por eso, por decir, y esto es una sensación que creo que hemos tenido todas de decir, es que yo ya aquí no estoy. ¿Por qué elegí este libro para empezar? Porque como luego seguro, seguro, seguro que vamos a leer Bienvenidos a Dietland, de Sarai Walker, que eso es una novela espectacular, pues quería como dar una, como decir, bueno, la visión del adolescente en contraposición con la visión de la mujer adulta, ¿no? En fin, que para pasar un rato y si os interesa la literatura juvenil y la podéis disfrutar, pues no está mal, la verdad es que es algo diferente. Y luego para terminar, otro libro del reto de literatura 2022 es Claro Oscuro de Nela Larsen, una autora estadounidense, esta traducción es de Pepa Linares y la editorial es Contraseña, que ya sabéis que es editorial, es Caviar, Caviar. Esto lo tenía yo súper pendiente desde que en la librería donde trabajaba organicé un ciclo de literatura universal no blanca. Porque como dice Cristian, cada uno sabe hacer su propio canon. Y Nela Larsen es una autora del renacimiento de Harlem, de los años 30, esa época del jazz y todo esto, que en esta novela, que en inglés se llama Passing, nos habla pues de esas mujeres blancas que cuya tonalidad de piel permite que pasen por blancas. Y entonces son dos amigas, una de ellas es tan pálida que consigue el passing hasta el punto de que está casada con un hombre blanco que no sabe que es negra. Es algo muy interesante y yo creo que en la pluma de Nela Larsen que odio decirlo de la pluma o sea, en el estilo narrativo de Nela Larsen creo que hay mucho de la vida de la autora porque ella nació en una familia blanca en realidad, su madre era de origen sueco, todos sus familiares de origen sueco. El padre era negro pero el padre fue un padre ausente, o sea, fue la abandonó, no sé siquiera si llegó a estar con su madre y entonces la familia la repudia y yo creo que eso deja mucho poso en su vida y posterior literatura porque Nela tiene al final mucho éxito aunque seguramente no es el primer nombre que nos viene a la memoria sobre el renacimiento de Hadlen porque será deja como eso a dejar esas vivencias ese repudia ese abandono por cuestiones totalmente raciales pues claro deja un cierto toque amargo que yo creo de que de ahí sale por ejemplo Passing y el prólogo que es de Maribel Cruzado Soria está genial porque da muchísimos detalles de la vida de la autora que me parecen súper interesantes podéis si no queréis leerlo antes leedlo después y además explica bien que es lo del el concepto de Passing que dices esto ya no tiene que estar pasando seguramente sí porque además es igual que el concepto White Washing que es horror que es horroroso personalmente considero que es horroroso y hay muchas mujeres y hombres pero especialmente creo que son mujeres que intentan aclararse la piel con ciertos productos que son muy tóxicos entonces a pesar de que que es una novela que tiene casi 100 años ahora exactamente creo que es del 29 me parece ya no vigente pero como que ha envejecido muy bien y que tiene mucho por enseñar y es cortita está súper bien escrita y y el final te deja bastante mal o sea a mí la verdad es que el final me ha encantado de leerla y creo que será de estos que no voy a olvidar nunca pero pero el final me dejó bastante incómoda y no digo nada porque es que yo sin querer se me escapan los detalles yo lo recomiendo totalmente estos son todos los libros que he leído este mes y ya se lo puedo deciros lo de siempre de que gracias por verme gracias por dedicarme tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo o en el próximo directo adiós 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 Gracias.